Ahora vamos a charlar en este rato, en Buenas Tardes China, con Ricardo López Murfi, que es economista, que es diputado nacional, que fue ministro de Economía y que siempre es interesante escucharlo porque uno imagina que comparte algo del rumbo al que va en líneas generales un gobierno que hace foco en lo fiscal, pero también hace las cuentas y tiene observaciones y tiene críticas y tiene la amabilidad de atendernos. Buen día, Ricardo López Murfi, acá Jairo Estracha los saluda en Buenas Tardes China. ¿Qué tal? Bien, ¿cómo están ustedes? Bien, gracias por atendernos antes que nada. No, me parece que era necesario esta conversación. Bien, quiero antes de arrancar decirle algo que me pasa adentro y que me pasó en este tiempo. No sé si usted querrá contestarme o no, pero me resulta honesto decírselo porque, y tampoco sé por qué le estoy hablando de usted, pero en seguro le voy a tuitear porque me sale así. Pero Ricardo, todos seguimos, que le tocó atravesar una situación muy dolorosa en lo familiar. De hecho, hubo muchísimas manifestaciones en las redes de salutación hacia usted, de pésame. Y a mí me pasaba pensar en algo que es loco, porque yo no lo conozco a López Murfi más que de dos o tres notas en la vida. Incluso te voy a decir, de haberlo puteado cuando fue ministro de Economía, después de empezar a conocerlo y discutir y quedar en idas y vueltas más picantes, menos picantes de la vida. Y de golpe cuando alguien lo sacude una tragedia familiar, uno, no sé, a mí me pasó que me sacudió sin conocerlo. Y me acordé mucho de López Murfi en todo este tiempo por lo que le tocó vivir. Y vi que en las redes sociales mucha gente de muchos palos distintos sintió lo mismo porque se lo transmitió. Y, no sé, me parecía como honesto transmitirte, Ricardo, esto que viví. Y no sé si vos sentiste ese afecto de mucha gente que no está en tu palo político y que muchas veces te ha puteado por temas de la política o de la economía. Es verdad. Es verdad que recibí un apoyo en una circunstancia increíblemente difícil de mi vida. y desde ya agradezco esa reacción y creo que fue, además es muy generosa conmigo, muy sana para la sociedad. Conocer el dolor del otro y solidarizarse es un gesto humano muy valioso. Y creo que fue muy bueno y muy sólido para la recuperación de mi familia y la mía de este evento tan terrible. Así que yo agradezco a todo el mundo y me sorprende favorablemente ese comentario que más allá de las diferencias todo el mundo sintió esa solidaridad. Creo que es natural una sociedad donde no predomine el odio y no predomine el hacerle daño al otro. Bien. Y solo para cerrar este tema y pasar a hablar del presupuesto, en su momento hubo alguna polémica sobre si había habido comunicación o no desde las esferas oficiales. ¿Usted recibió algún tipo de mensaje desde el gobierno nacional o de la figura del presidente o prefiere no contarlo o no hace referencia a eso? No, prefiero omitir eso. Bien, Ricardo. No, digo para... Prefiero omitir. Es verdad que la secretaria de la presidencia, Carolina Milén, me envió un... Pensame igual que lo hizo el presidente de la Cámara, el jefe de gabinete, el ministro de Economía, el ministro de Relaciones Exteriores, la ministra de Seguridad. Es decir, hubo miembros del gobierno que lo hicieron. Bien. Ricardo, vamos entonces a la cuestión que nos atañe en materia de política y de economía, que es el mensaje del presidente del domingo por la noche. ¿Qué enfoque le dejó? ¿Qué mensaje le transmitió? A ver, lo primero es que hacía muchos años que no ocurría que el presidente iba a hablar al Congreso fuera de la ceremonia de Asunción o del primero de marzo, cuando inaugura la sesión legislativa. En general, por la división de poderes, los presidentes no han hecho eso históricamente. Así que esa novedad que llamó la atención y que a mí me llamó la atención tenía y tiene un impacto distinto. Es decir, primero es reconocer que hemos estado muchos meses sin presupuesto. El mismo presidente dijo no hay tributación sin representación. Bueno, hemos estado diez meses prácticamente sin tener presupuesto y eso no ha sido sano para el funcionamiento de la República y yo celebro que ahora en más tratemos de tenerlo. Segundo, yo esperaba un mensaje más amplio, es decir, un mensaje que explicara toda la gestión de gobierno, todas las reformas, dónde vamos en cada uno de los componentes de la gestión de gobierno y que nos diera, como ocurre en otros países, un panorama general de qué se esperaba que ocurriera y cómo eso se iba a resolver. En realidad no hubo eso. Lo que hubo fue, yo diría, una explicación muy elemental de lo que pasa con la financiación del déficit, cosa que también hay que reconocer, no es muy difícil de entender, pero desgraciadamente muchos años en la Argentina no se entendió. Los últimos 20 se decían disparates sobre ese tema, pero de todas maneras yo esperaba, digo, una visión más generalizada. Y acá viene la regla fiscal que el presidente inaugura, que vamos a tener, digamos, los gastos atados a los que se recaude. No sé yo si es la mejor regla fiscal. En particular no es la que se usa en otros países y no es la que yo hubiera preferido, y me parece que es un buen debate, cómo establecer un sistema de reglas fiscales razonables. ¿Por qué? ¿Por qué no es la mejor? Bueno, porque si usted recauda mucho puede gastar mucho, si usted recauda poco puede gastar poco. Los gastos no tienen esa flexibilidad en la vida. Lo que en realidad uno pretendería es que los gastos estén relacionados, divorciados del ciclo y relacionados al crecimiento de la economía en el largo plazo, y la fluctuación la hicieran los ingresos, y que esos ingresos pasaran a superávit en épocas de prosperidad, a déficit en épocas de, digamos, de adversidad, y que en el promedio, bien hechas las cuentas, estuvieran, bueno, con algún ligero superávit. Pero digo, esa cosa de que usted va a invertir en las distintas áreas del Estado con una volatilidad extraordinaria, creo que no en ningún país del mundo tiene que saber. A ver si entiendo, Ricardo. Lo que usted dice es, si hay superávit en algún momento de bonanza, bueno, ahorrá, guardá y hace un colchón para cuando después viene la malaria, y entonces hay un determinado nivel de gasto o de inversión estatal que se tiene que sostener porque así funciona el país. Y que además no son gastos que se pueden corregir con el ciclo. Uno no va a dejar de enseñar porque el ciclo es adverso. Pero digo, eso no quita que esa regla se puede diseñar de una manera que genere un superávit permanente y que eso reduzca la deuda, que yo creo que es un problema que tenemos serio a largo plazo, como somos muy vulnerables en materia fiscal, producto de un problema reputacional nacido de 10 defaults y 5 confiscaciones de despósitos. Dicho esto, también creo que la presentación adoleció de algo que yo he visto muchas veces en el gobierno argentino, que es un exagerado optimismo sobre el futuro, es decir, sobre las exportaciones, sobre los precios, sobre el clima, sobre variables que no tenemos control. Y de ahí se deriva una recuperación fuerte de la economía, que no es fácil que se produzca, y no hubo una sola referencia, por lo menos de mi percepción, al desarme de una cosa tan anómala como son los cepos que tenemos, que también confluyen con esa arquitectura financiera y de reconstrucción de la credibilidad. Pero, en fin, me parece que la forma de salvar todas estas cosas es que, a partir de ahora, el ministro de Economía, todo el equipo de Economía, los sucesivos ministros concurran al Parlamento, a la Cámara de Diputados, van a ser bienvenidos, y va a ser muy sano que tengamos una discusión cuidadosa que no habíamos tenido hasta ahora, a pesar de 10 meses de gobierno, del presupuesto. Ahora, Ricardo, estamos hablando con el diputado Ricardo López Murphy. En este contexto donde se hizo la presentación, venimos después de conocer el último dato de inflación de 4,2% de agosto, que si uno mira un poquito hacia atrás, muestra 4 meses seguidos de 4% de inflación, y la famosa inflación núcleo que el gobierno dijo que había que mirar, subiendo. ¿Eso es algo que hay que tomar como una alerta de que el plan de mi ley encuentra un límite, o es algo pasajero y no indica nada? No, en general, abatir la inflación que nosotros tenemos no va a ser un problema sencillo, va a tomar tiempo. Los países que se estabilizaron, exhibieron en general muchos años de, digamos, de disciplina, además, nosotros tenemos el problema de reconstruir nuestra credibilidad. La credibilidad tiene mucho que ver con los créditos, con la capacidad de refinanciar nuestra deuda. Aún con Superávit, tenemos un riesgo país inmenso, y todo eso pone enorme dificultad a nuestro futuro. Yo también comparo la intervención del presidente con el reciente informe de Mario Draghi sobre Europa. Él plantea, yo hubiera hecho lo mismo, una visión muy integral de los problemas que enfrenta Europa, y propone una cantidad de iniciativas. Es decir, yo digo, la Argentina no es solo estabilizar, la Argentina tiene que resolver problemas complejísimos, en un mundo que está cambiando a esta velocidad, y sería buenísimo que lo hiciéramos en cooperación con nuestros vecinos, esos son nuestros mercados más obvios, y tampoco vi ahí expresada una estrategia, o una línea de acción en materia digital, en materia energética, en materia de defensa, en materia de seguridad. Es decir, algo que cuando el crimen organizado es un problema tan serio en toda América Latina, y a veces con captura de los poderes, tampoco vi cómo va a ser la cooperación internacional de un área que por otro lado tiene la enorme ventaja de no estar muy alejada de los escenarios bélicos. Pero lo que le pregunto puntualmente, más allá de que sí los procesos antiinflacionarios llevan tiempo, es si un gobierno enfocado 100% en la cuestión fiscal, y que básicamente ese es el mensaje que da desde el día uno, y mostrando los números también, y ahora lo reafirma el presidente, es si más allá de eso, de que llevan tiempo los planes antiinflacionarios, esto tiene las virtudes de ser un plan que puede ir haciendo que la inflación no solo haya bajado de 25 a 4, sino que vaya a una inflación que no sea la de Guzmán, que es esta, sino una inflación de un país sin inflación. Bueno, yo creo que ese fenómeno de persistir la rigurosidad en materia fiscal y normalizada el problema monetario cambiario va a ir convergiendo a niveles menores, eso creo yo que es previsible. Lo que creo que no puede ser pensado así es que va a ser un recorrido sencillo, las dificultades que tenía nuestra economía el 10 de diciembre de 2023 eran estremecedoras, y creo que lo que hubiera sido también sano explicar que esas dificultades, muchas de ellas no han podido ser superadas todavía, y esas dificultades ponen límites, y tenemos un sistema que es muy estrafalario, que es muy extraño al que usa el resto del mundo, ni Uruguay, ni Brasil, ni Paraguay, ni Perú, ni Chile, ni México, ni los países centroamericanos, ni los países desarrollados, tienen un sistema económico como el nuestro. Entonces todo eso yo creo que tiene que ser puesto, y se hubiera sido buenísimo, creo yo, que el presidente explicara cómo lo va a ir desarmando. Diputado Ricardo López Murphy, le agradezco mucho la comunicación, y bueno, seguiremos hablando. Muchas gracias y espero que esta contribución sea útil, y gracias por la consideración sobre mis dificultades personales. Por favor, un abrazo grande. Ahí estábamos escuchando a Ricardo López Murphy, sobre su mirada, donde comparte el rumbo económico en general, pero tiene observaciones muy claras, que calculo se van a ir discutiendo, cuando vayan los integrantes del equipo económico a presentar el presupuesto en detalle, y también, para mí lo más relevante, reflexionando sobre que toda la discusión política, todas las cosas que uno lo aleja, no lo acercan de distintos dirigentes, por qué hay que hacer con la plata del país, con los recursos, con las ideas, están siempre por debajo de los valores humanos. Se supone que eso es un acuerdo básico, pero a veces se confunde y parece que no. Siete veces.